Como lo dije algunos meses atrás, le sigo poniendo nota de 85, le he puesto 80 la vez pasada, para mí tienen 80 el gobierno. Es increíble que en tres años, por eso yo estaba muy preocupado como dirigente sindical que soy también, estaba muy preocupado porque este gobierno en tres años no ha tenido ningún tipo de conflicto serio como lo hubo en la administración pasada. Estas son parte de las declaraciones que dio Marvin Atencio a ECN en su noticia días atrás, donde resaltó el trabajo que está haciendo el gobierno en Pérez Celedón. Pero, estas palabras cayeron como un balde de agua fría a la diputada Rosibel Ramos Madrigal, quien durante la sesión legislativa de este martes encaró a su homólogo. Esta semana hay cartón de Pérez Celedón y ve que no camina, y no lo estoy maltratando de palabra a don Marvin, porque estoy tratando de ser lo más respetuosa y lo más educada posible. Pero me corre sangre en las venas, y me duele mucho, de que usted por defender al gobierno, no defienda a su cantón. Usted se va a diputado en mayo del 2018 y tiene que volver a poner la cara a ese cantón. Yo quiero que usted y yo tengamos un debate en ese cantón, y hablemos de cuáles son las inversiones de ese cantón, y yo le voy a dar a demostrar a usted, porque usted es una buena persona, que usted está equivocado, don Marvin, está muy equivocado. Criticó la gira que hizo el presidente de la República a la zona sur, sobre todo en la inauguración de la planta asfáltica, que asegura aún no entra en funcionamiento. Este presidente suyo y este presidente de Costa Rica se fue para la zona sur, don Marvin, a inaugurar una planta asfáltica para los cantones de la región. Se fue para la zona sur, pero cuando llega la supuesta inauguración, lo que hizo fue tocar un botón para encender una máquina y volverlo a apagar. Eso fue todo, don Marvin. Porque sin ninguna pena, le dio la grata noticia de que hoy no hay erupción para poner a trabajar la planta asfáltica. Esa erupción ni en seis meses, esa planta ni en seis meses. Y cuenta que tal vez en dos meses se haga una prueba, pero sabemos que no están los agregados suficientes para que la planta funcione. ¿Qué fue inaugurar entonces el presidente? Eso fue un ridículo y una burla para los seis cantones de la región brunta. Considera que el mandatario anda en asuntos de politiquería, pero que en cuanto a temas viales en el cantón generaleño está debiendo. Un acto 100% politiquero porque ahora anda inaugurándolo todo. Ah, bueno, perdón. Yo dije que el presidente solo fue a ascender la máquina, pero también fue a comerse la avispa. Estamos muy claros. También el presidente fue a comerse la avispa, que también se la quedó debiendo a la región. La diputada dijo que llegará el momento en que hablarán sobre estas situaciones cara a cara los dos diputados. Ahí está la municipalidad haciendo los estudios topográficos. Se acaba de trasladar algo a ver si hay un día. Porque yo sí he seguido paso a paso cada uno de los proyectos. Para ir cerrando, se me van a hacer estos meses pequeños de la cantidad de proyectos que están pegados en este gobierno para el cantón de Pérez Celerón. Por eso no estoy contenta, estoy disgustada de las migajas y de las miserias de este gobierno, de este cantón. Me extraña, don Marvin, ¿en qué cantón vive usted? Y vamos a tener tiempo de hablar. Ramos desmintió que en Pérez Celedón se estén concretando proyectos como los que afirma el diputado Atencio. Ramos. Ramos. Ramos desmintió. Ramos. Ramos. Ramos.